Mi nombre es Mary Jane Segura Martínez, soy trabajadora social, llevo dos años y medio como congestora social de la localidad de Kennedy. Antes que nada pues reconocerle a Johnny que es un chico muy pilo, ya es bachiller, aparte de eso pues en la mano derecha del papá y en el negocio de lo que trabaja todo en madera, aparte es otra vez también ha estudiado en el SENA. ¿Cómo están Claudí? ¿Cómo le va? Mi nombre es Yonidamián Ardila Rojas, tengo 21 años, soy de la ciudad de Bogotá, yo pertenezco a la Red Unidos, mi familia está conformada por mi mamá, que es la cabeza mayor, podemos decir, ella llama Blancaplor Rojas Marroquín, mi papá Claudio Ardila y mi hermano menor Kevin Mateo. Es una familia muy bonita y con un empuje, todo lo que uno le traiga como oferta a ellos, todos lo reciben con una gran disposición. Sí me homologan. A mis 21 años que tengo, la importancia laboral que puedo encontrar en mí, es que me puedo capacitar, puedo cumplir mis metas, alcanzar mis logros, ayudar a mi familia. Yoni es muy juicioso y es más, yo digo que de mis familias es la que más rescato, y el chico que más rescato es Yoni. Está en toda la disposición de mejorarse, de superarse y de mejorar sus condiciones de vida, además es muy pino. Trabajo informal, uno va a tener trabajos por días, que va a dar unos días sin trabajar, otros días poder trabajar, cambio ya con el ICTP, como operador de los buses azules. Así que es un contrato indefinido, cual puedo trabajar y allí puedo depender, puedo salir adelante, surgir. Pues sí, para mí un trabajo formal es lo mejor.